Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 21 del Tiempo Ordinario en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. El tema central de este domingo es la salvación. Y nos encontramos a Cristo de camino, pero antes de seguir adelante y de unirnos a Cristo en su ruta, creo que es bueno que hagamos una oración. Pidamos al Señor que nos ilumine para que podamos recibir con el corazón lo mejor dispuesto posible la palabra que Él quiere darnos. Unámonos a las palabras mismas de Cristo a su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vayamos a nuestro texto como de costumbre. Empezamos con la versión en español. Es el capítulo 13 de San Lucas, los versículos del 22 al 30. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo, luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y os responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras clazas. Y os volverá a decir, no sé de dónde sois, retiraos de mí todos los agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Ese es el texto que tenemos. Y lo primero que hay que destacar es que Cristo está de camino. La verdad es que desde hace varios domingos nos hemos encontrado con que Lucas nos describe la mayor parte de la misión de Cristo precisamente como un camino. Y en el otro libro que escribió San Lucas, es decir, en los Hechos de los Apóstoles, hay una frase que está en boca de San Pedro en el capítulo décimo, de Hechos de los Apóstoles, donde este apóstol describe la vida de Cristo con estas palabras. Ese pasar, ese caminar, ese recorrer, es muy propio de San Lucas. Y es un recorrido que tiene una meta que ya aparece desde el primer versículo del texto de hoy, Jerusalén. El primer verbo que está en este versículo 22 es un verbo de movimiento, el verbo diaporewomai. Aquí aparece en pretérito imperfecto, cai, diaporewomai es caminar, diaporewomai es caminar a través. Algo así como lo que aquí se traduce, atravesar. Y atravesaba catá, poleis, cai, comas. Poleis viene de polis, que es ciudad, entonces aquí está en plural. Y comas son como las aldeas, es decir, son poblaciones grandes y pequeñas. Observemos que Cristo está atravesando ciudades y pueblos, y a la vez va hacia Jerusalén. Es decir, la meta está clara, hacia dónde se va, pero con su predicación, con su enseñanza, Cristo no quiere llegar solo a Jerusalén. Y esto es muy bello, porque en el fondo es la conjunción entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Amor a Dios, que se expresa en ese llegar a la meta final, que es Jerusalén, y por su muerte en la cruz, y por su pascua, a la gloria del Padre. Esa es la meta. Pero el hecho de que Cristo tiene clara la meta no significa que se desentiende de los que van con Él, de los que están caminando con Él. Y esos que van caminando con Él son los que Él recoge a través de su servicio. Es decir, que Cristo avanza hacia el Padre y a la vez sirve a los hermanos. Amor a Dios y amor al prójimo. Otra cosa que nos llama la atención es que Lucas, en los primeros capítulos, por ejemplo, en el capítulo sexto, nos ha hablado del servicio a través de milagros, de curaciones. Si estamos atentos al desarrollo del Evangelio de Lucas, empezamos a observar que cada vez hay menos curaciones y observamos que cada vez hay más enseñanza. No es que el poder de Cristo haya decrecido, por supuesto que no, sino que la gran curación, el gran exorcismo, el gran milagro, es el cambio del corazón que se da a través del servicio del Evangelio, a través de la enseñanza. Por eso el participio didáscon, enseñando. Y por ella, es decir, progreso, haciendo progreso, podríamos decir, avanzando hacia Jerusalén. Entonces, son los dos elementos para destacar en este versículo. Como la meta está clara, pero Cristo no es un viajero obsesionado con la meta, sino que va recogiendo el rebaño de Dios para llevarlo con él hacia Jerusalén. Punto número uno. Y punto número dos de este versículo, observemos cómo Cristo cada vez concentra su servicio en la enseñanza. Esta es una lección para la iglesia. Sí, la iglesia tiene mucho que hacer en términos de servicio humanitario, atención al que tiene hambre, al que tiene sed, lo que llamamos las obras de misericordia corporales. Mucho tiene la iglesia que hacer ahí, pero no se le puede olvidar cuál es finalmente el camino, cuál es finalmente el propósito de todo ello. En el versículo 23 aparece un interlocutor anónimo que en griego se dice por medio de esta especie de pronombre indefinido, esa es la pregunta. Y aquí entra el tema principal de este evangelio. Sotso significa salvar, salvarse. Bueno, salvar propiamente. Aquí está en el participio pasivo. Entonces, ese EI es una conjunción que introduce un condicional. EI oligoi, si pocos, se entiende el verbo ser, si son pocos, hoi sotsomenoi, los que serán salvados. Si serán pocos, los salvados. Es interesante detenerse en este punto y preguntarnos nosotros cuál es el sentido de semejante interrogante. ¿A qué viene esa pregunta? Es un buen punto. ¿A qué viene esa pregunta? El que pregunta esto es que se siente inseguro, tal vez. Es que se siente temeroso. O tal vez, es que quiere saber qué tanto hay que esforzarse, si realmente hay que esforzarse mucho o hay que esforzarse poco. Por ese lado, en todo caso, va la respuesta de Cristo. Jode Eip en prosautus. Él le dijo o le respondió prosautus, o sea, a él, al que le había preguntado. Agonitzeste es un imperativo de un verbo deponente, agonitzomai. Agonitzomai es el verbo que significa luchar, esforzarse. Propiamente es dar la pelea, dar la batalla. Entonces, es la palabra que también sirve para, o que ha dado origen a lo que nosotros tenemos en español con agonía. Cuando una persona está en agonía, ¿qué quiere decir? La persona en agonía es la persona que está luchando. Está luchando contra la muerte, que es la lucha, pues, definitiva. Está luchando contra la muerte. Aquí es simplemente, en general, luchar. Agonitzeste, aquí traducen por luchar, por entrar. Podría traducirse también por esforzados, o sea, esforzarse, o dar la pelea. En todo caso, lo que esto supone es reunir lo mejor de tus fuerzas. Reúne lo mejor de tus fuerzas. Para entrar, es el infinitivo, ahoristo, de eiserhomai, que significa entrar, diatestenés firas. Estenos quiere decir estrecho, lo que es muy delgado, lo que es angosto. Entonces, diatestenés firas, es a través de la puerta estrecha. Esforzaos, dad la pelea, recoged, convocad lo mejor de vuestras fuerzas para entrar a través de la puerta estrecha. No pienses, no pienses que el resultado ya está dado de antemano. No lo ves por garantizado. Yo creo que es una enseñanza saludable, sobre todo cuando un tipo de predicación sobre la misericordia, una predicación irresponsable de la misericordia, que de vez en cuando se escucha en nuestro tiempo, viene a presentar la salvación como algo que se puede dar por descontado. Es decir, indudablemente, todo el mundo se salva. Imposible que alguien se vaya a condenar. Y resulta que este versículo 24 es problemático. Porque en la práctica lo que Cristo viene a decir es exactamente lo contrario. Viene a decir que la mayor parte de la gente no da con la salvación. Es exactamente lo que sigue. Porque muchos, os digo, poloi significa muchos. Observa el contraste entre poloi, que lo tenemos aquí, y oligoi, que tenemos en el versículo anterior. Entonces, la pregunta que le hicieron fue, ¿son pocos los que se salvan? Y Cristo responde, muchos, ¿sí ves? Esa es la misma tónica. Muchos, setesusin. Seteo significa buscar. Buscar diligentemente. Seteusin eiseltén, kai uquis jisusin. Y no podrán. Ishio, ¿qué quiere decir Ishio? Ishio quiere decir poder, ser capaz. Kai uquis jisusin. Y no podrán. Entonces, si éste le preguntó, ¿son muchos los que se salvan? La respuesta de Cristo es, muchos no van a encontrar. No van a encontrar la puerta. O mejor dicho, no van a encontrar la entrada. No van a poder entrar. Es discutido en la historia de la teología cómo deben entenderse estas afirmaciones tan drásticas de Cristo. Un autor como San Agustín, el gran cantor de la gracia divina, de hecho, él es llamado el doctor de la gracia, el gran maestro de la gracia divina, y por consiguiente del amor gratuito de Dios. Un hombre como San Agustín habla de la masa damnata, es decir, de cómo una gran cantidad de gente, probablemente la mayor parte de la gente, pues se va a condenar. Y esta, que es como una consecuencia que San Agustín saca de la enseñanza del pecado original, fue durante mucho tiempo la enseñanza tradicional de la iglesia. Así, por ejemplo, estos son temas difíciles, lo admito, pero hay que mencionarlos, porque somos católicos. Así, por ejemplo, cuando Santo Tomás habla de la salvación y de los que rechazan el bautismo y de todo aquello, para él es claro que esa es una inmensa multitud de condenados. Nos preguntamos nosotros, es esa la conclusión que hay que sacar, es decir, la conclusión inevitable de este texto es esa que una gran cantidad de gente finalmente se va a condenar. Si nosotros tomamos a la letra lo que aparece ahí, es decir, la interpretación inmediata que surge del texto, la conclusión que tenemos que sacar es esa. Muchos no encontrarán entrada. porque dice Jesús, buscarán entrar. Y también dice Cristo que esos oloi, que esos muchos, pues finalmente no encontrarán entrada. pero hay un rasgo de este texto que no debemos perder y es que Cristo aquí le está hablando a una multitud, no le está hablando a una sola persona, por eso la conjugación de los verbos también es en plural. por eso Cristo dice que es un imperativo plural. Pero observemos una cosa, Cristo le está hablando a esta multitud y lo que dice Cristo a esta gente es que ellos se van a condenar. Si vamos a seguir con una interpretación absolutamente literal, lo que Cristo le estaría diciendo a estas personas es que se van a condenar. Porque, saltando unos cuantos versículos, miremos lo que aparece después y dice aquí, empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo. ¿Cierto? Incluso desde antes el versículo. Os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta diciendo, os responderá. Es decir, que si yo sigo una interpretación literal absoluta, Cristo le estaría diciendo a estas personas, se van a condenar. Os volverá a decir, no sé de dónde sois. Y luego, apóstete a Pemú. ¿Qué es la fórmula de condenación? Esto es terrible. Esta es la fórmula de condenación. Apóstete a Pemú. ¿Qué significa? Apartaos de mí. Retiraos de mí. ¿Y a quién se van dirigidas esas palabras? A los interlocutores de Cristo. Repito, si seguimos una interpretación literal absoluta. Y mira lo que termina diciendo. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas, mientras a vosotros os echan fuera. Y más de ecbalomenus ejo, exo, afuera. Y vendrán de Oriente y Occidente tal, ¿cierto? Y se pondrán a la mesa. Es decir, que hay que tener cuidado con la interpretación puramente literal, lo que estoy llamando aquí la interpretación literal absoluta. Porque si yo tomo la interpretación literal absoluta y a partir de ella saco la conclusión de que la mayor parte de la humanidad se va a condenar, si eso es lo que yo saco de la interpretación literal absoluta, pues resulta que la interpretación literal absoluta también lo que me está diciendo es que me está diciendo que los interlocutores de Cristo se van a condenar. Eso es lo que me dice la interpretación literal absoluta. Entonces, no tendría sentido que Cristo dijera a todos esos oyentes que todos ellos se van a condenar. Eso es algo que nos resulta imposible de admitir. Que Cristo le estuviera diciendo a todos ellos, todos ustedes se van a condenar. Eso es inadmisible. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a negar el texto? Es decir, ¿vamos entonces a afirmar que Cristo no dijo lo que dijo? ¿Vamos a apartarnos de la enseñanza? ¿Vamos a apartarnos de la letra del texto y a inventarnos otro evangelio? Claramente esa tampoco es solución. Entonces, si no podemos negar la letra, pero también resulta absurda la interpretación literal absoluta, ¿qué clase de interpretación que respete la letra podemos darle a esto? Basándome en algunas enseñanzas de varios autores, particularmente en algunas palabras del Papa Benedicto, debemos admitir que en la Biblia muchas veces se utiliza un lenguaje en modo indicativo para hacer una exhortación y el ejemplo que siempre doy es lo que encontramos en el libro del profeta Jonás. Porque Dios le mandó a Jonás que predicara en la ciudad de Nínive y el mensaje de Jonás ¿cuál era? Jonás tenía que decir lo siguiente y está en modo indicativo, no está con ningún tipo de condicional. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso aparece como un hecho. De hecho, parece ser algo inevitable. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y sin embargo, la conversión de los Ninivitas hace que eso que parecía un hecho inevitable no suceda. Entonces, fíjate, estaba en modo indicativo parecía un hecho inexorable y sin embargo no sucede. Por eso repito, basándome en alguna enseñanza del Papa Benedicto, por eso repito que cuando nosotros encontramos un lenguaje que parece dar por hecha la condenación, que es como Nínive será destruida, nosotros debemos examinar si puede haber un tono exhortativo, es tal vez el modo más fuerte de exhortación que tiene la Biblia. Pensemos, por tratar de dar un ejemplo más cercano a nuestra situación, pensemos en un papá que envía a su hijo a hacer estudios universitarios en otra ciudad y el hijo en la gran ciudad empieza a vivir de una manera irresponsable, de una manera disoluta, un poco parecido a lo del hijo pródigo. Este hijo empieza a vivir de una manera así, irresponsable, disoluta y el papá al enterarse de los pésimos resultados académicos del hijo le dice un día estas palabras usted va a perder esa carrera, ese dinero se va a perder, el papá se lo presenta como un hecho pero el hijo todavía puede hacer algo y pues esperemos que lo haga, el hijo todavía puede convertirse y todavía puede ver en ese estudio pues una gran oportunidad que su papá le está dando, el papá le dice esa plata se va a perder pero se lo dice como una vigorosísima exhortación precisamente para que no se pierda esa plata de tal modo que cuando Cristo dice a sus oyentes porque a ellos les dice ustedes van a quedar por fuera vendrán de otras partes y ustedes se van a quedar por fuera en realidad Cristo lo que está haciendo es una vigorosa exhortación y esta vigorosa exhortación es una exhortación que se hace en modo indicativo esto significa como presentando las cosas en forma de hechos incluso de hechos inexorables si esa interpretación es correcta que fíjate es una interpretación que no niega la letra sino que reconoce el modo exhortativo en el modo indicativo si esa interpretación es correcta entonces deberíamos entender que cuando Cristo dice muchos buscarán entrar y no podrán es parte de esa exhortación es decir es Cristo diciéndonos se requiere de ustedes una respuesta o dicho de un modo un poco más clásico que es el propio de nuestra enseñanza católica Cristo está afirmando por una parte la posibilidad real de la condenación y por otra parte nos está llamando con una vigorosa exhortación para que no caigamos en eso por eso nos dice agonitse este agonitse este eis el tein de atestenes tiras recoge lo mejor de tus fuerzas recoge todo lo tuyo da la pelea hasta el fondo por entrar en esa puerta en esa puerta estrecha o por esa puerta estrecha y luego viene una comparación af hu an egerce ho oikodes potes cuando está incondicional pues cuando egerce cuando se levante ho oikodes potes oikodes potes significa el dueño de casa aquí Cristo nos está presentando una escena una escena que traslada en una imagen lo que antes ha dicho en palabras es decir lo que es encontrarse con una puerta cerrada una puerta que ya no puedes abrir es entender que el tiempo se acaba y que hay algo que se espera de ti lo que no debemos negar nunca nunca debemos negar de esta de este texto bíblico es que hay un requerimiento de parte nuestra hay algo de parte nuestra por eso también decías en Agustín el que te creó sin ti no te salvará sin ti hay algo que se espera de ti es decir este texto no nos invita a la desesperación si lo sabemos entender pero tampoco nos invita al desinterés a una posición cómoda ni la comodidad ni la desesperación lo que Cristo quiere es reúne lo mejor de tus fuerzas y entra por la puerta estrecha entonces ¿cómo es esta imagen que nos presenta aquí? cuando el dueño de casa se levante ¿cierto? ejerce apocleio quiere decir cerrar hay dos verbos que van a aparecer aquí el verbo apocleio que es cerrar y el verbo anoigo que es abrir apocleio cerrar anoigo abrir y básicamente lo que nos está diciendo Cristo es cuando se cierra se cierra o como decía Santa Catalina terminado el tiempo de esta vida terminó el tiempo de merecer y no hay nada que se pueda hacer entonces el dueño de casa porque finalmente se trata de la casa de Dios el dueño de casa es el que determina cuando se cierra y cuando se abre no somos nosotros nosotros no somos los que determinamos eso y dice aquí comenzaréis es del verbo que es empezar un verbo que he notado que le gusta bastante a Lucas que es empezar está emparentado con que es el principio el comienzo entonces los que están afuera gestan del verbo gistemi los que están puestos pero entonces son exo gestan exo gestan los que están afuera y llaman a la puerta legantes curie anoixon hemin entonces los que están afuera llaman a la puerta y dicen señor ábrenos anoixon hemin anoixon es el imperativo en este caso un imperativo de súplica hemin a nosotros ábrenos señor ábrenos cae apocriceis y respondiendo dirá hemin a vosotros a vosotros y respondiendo dirá a vosotros por eso te digo que nosotros no debemos negar la letra pero tampoco podemos irnos a la interpretación literal absoluta porque la interpretación literal absoluta significaría que Cristo está condenando a sus interlocutores y eso es insostenible cae apocriceis erei o sea dirá hymin os dirá ucoida hymas ozen este no conozco vosotros de donde sois no sé de donde sois hay una cosa curiosa probablemente solo algo de lenguas pero en otros pasajes del evangelio la frase aparece o frases semejantes aparecen con esta con este giro no sé quiénes sois o sea no os conozco pero aquí lo que se dice es ucoida no sé hymas poten este no sé de donde vosotros sois no sé de donde sois este es el versículo veinticinco el latín lo traduce muy lo traduce muy literal necio no sé vos undecitis no sé de donde sois esa es la 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 traducción que aparece en el latín y y el de donde pues no tiene duda porque pues esa es la pregunta ese es el adverbio poten poten por qué por qué es interesante esta construcción porque en el fondo es una construcción semítica si nosotros observamos en libros como por ejemplo el libro de Tobías la manera de acoger a una persona depende de la respuesta a la pregunta de dónde es no tanto el de dónde geográfico eso no es lo más importante sino es el de dónde en términos de de linaje en términos de de pueblo o sea que no sé de dónde soy significa tú no eres de los míos tú no eres de mi raza tú no eres de mi pueblo pero básicamente lo que significa es eso no eres de los míos volviendo a la historia de Tobías que es interesante aquí porque porque nos remite a ese a ese estilo semita de pensar cuando Tobías llega a la casa de de Sara que que va a ser después su esposa entonces el papá de Sara trata de averiguar quién es ese Tobías antes de admitirlo a la casa y cuando se entera que hay un parentesco ah este es de tales y viene de tal ah ya eres de los nuestros venga para adentro vamos a hacer una comida vamos a hablar vamos a compartir eres de los nuestros o sea que la expresión poten ese de dónde ese adverbio que en este caso cumple una función interrogativa ese de dónde está indicando en este caso muy claramente está indicando un tema de de pertenencia tú no me perteneces tú no eres tú no eres de los míos ese es el sentido el sentido profundo de lo que nos encontramos aquí entonces dice que aquellos que lleguen que estén afuera entonces van a preguntar y se van a encontrar con una puerta cerrada y van a pedir que les abran la puerta y les van a decir que la puerta no se abre es el mismo sentido en el fondo el mismo sentido que encontramos en la otra expresión no os conozco no os conozco casi habría que traducirlo por no os reconozco no os reconozco como como míos como de mi pueblo entonces lo que Cristo nos está diciendo es que estar afuera es estar desconectado de Cristo y estar adentro es estar conectado con Él es ser de los suyos es ser de sus discípulos es ser de aquellos que viven su palabra y que hacen la voluntad del Padre sigue diciendo el Señor tote entonces arxeste otra vez del verbo arxomai empezaréis a decir aquí está presentando Cristo las falsas seguridades los falsos argumentos que nos vamos a decir o que se van a decir estos los falsos argumentos que es lo que está haciendo Cristo en este versículo 26 está invitándonos a apartarnos de una falsa seguridad no te fíes de eso arxeste leguin entonces empezaréis a decir efagomen ¿cierto? efagomen enopión hemos comido del verbo fago que es comer epíomen del verbo pino que significa beber nosotros hemos bebido hemos comido y hemos bebido literalmente lo que dice es enopión enopión es ante ti delante de ti esto nos puede extrañar porque uno en español diría hemos comido y bebido contigo que de hecho es la traducción que hace acá pero de nuevo yo creo ver un giro semita en este modo de hablar porque al decir hemos comido y bebido delante de ti es como decir tú eres testigo de nuestra presencia a tu lado delante de ti ante ti no dice no dice propiamente contigo no dice propiamente contigo que sería metasú efagomen metasú callepíomen no no dice metasú contigo sino dice enopión ante ti delante de ti o sea como quien dice tú eres testigo de eso es una manera muy semita de apelar a lo que la otra persona sabe como quien dice tú sabes tú sabes quiénes somos tú lo sabes tú eres testigo ese es el sentido de ese adverbio enopión que hay en tais plateiais gemón edidaxas y has enseñado edidaxas es de de didasco nuevamente y has enseñado en tais plateiais 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 plateia pues es la la plaza y es muy interesante este ejemplo porque cuando Cristo está haciendo esta enseñanza está dando esta enseñanza seguramente se encuentra en una plaza acuérdate que al principio el texto nos decía que él iba atravesando ciudades y poblados o sea que probablemente estaba en una plaza en una plaza de mercado no nos imaginemos una cosa lujosa estaba en una plaza en un pequeño lugar de reunión entonces al hablarles de ese modo es como Cristo diciéndoles no se fíen de que por el hecho de que yo esté aquí predicándoles ya está todo hecho no se fíen de que porque han comido y bebido conmigo entonces ese es el argumento y diciendo literalmente es y diciendo dirá a vosotros fíjate a vosotros por eso digo que no se puede tener una interpretación literal absoluta porque nos lleva a contradicción tengo curiosidad de cómo traduce el latín que literalmente significa y dirá a vosotros diciendo entonces tenemos aquí y dirá y dirá hablando bueno y dirá hablando y dirá a vosotros aquí aquí lo lo pusieron con con un giro típico de nuestra lengua y os volverá a decir realmente no realmente no 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 entra aquí una repetición no es eso no sino y dirá hablando a vosotros no sé de dónde sois es decir lo que te hace de los míos no es que tú hayas comido conmigo que tú hayas bebido conmigo por qué comer y beber son importantes aquí porque el signo típico de cercanía es comer y beber recuerda lo del libro de Tobías el papá de Sara cuando ya siente que Tobías es de los suyos ya le dice pasa a comer y a beber entonces no pienses que la cercanía puramente carnal puramente material es suficiente y luego viene la espantosa fórmula de condenación apóstete apemú pante sergata y adiquías yo pronuncio estas palabras con mucha humildad y pidiendo misericordia para todos porque estas palabras son exactamente la fórmula de condenación apóstete apemú retiraos de mí es algo parecido a lo que encontramos en Mateo 25 la fórmula de condenación id malditos al fuego eterno es fórmula de condenación apóstete apemú apartados de mí pante sergata y adiquías ergates relacionado con con ergon que es trabajo ergates son los que trabajan los que realizan los que hacen cosas pero aquí es ergata y está en plural los hacedores aquí lo traduce por los agentes de injusticia justicia en griego se dice adiquía es la falta de rectitud la falta de justicia pero hay algo que hay que notar donde de nuevo es interesante acudir a la raíz semita la raíz hebrea y es que la justicia es el atributo es el atributo divino por excelencia dios es justo y que dios sea justo que significa que dios sea justo significa que cuando nuestra vida se aparta de dios se aparta de la justicia y por eso la conversión implica una justificación verbo que utiliza de manera muy consistente de san paulo especialmente en gálatas y en romanos la justificación que es llegar a ser justo y llegar a ser justo que es ajustarse al querer de dios al plan de dios al amor de dios a la bondad de dios esa es la justificación ajustarse entonces los agentes de injusticia no significa simplemente que faltaron contra la virtud de la justicia no está aludiendo únicamente al tema del pecado que se comete contra una virtud en este caso la virtud de la justicia sino son los que obran al margen y en contra del querer de dios no es un problema solamente de una virtud es lo que estoy tratando de destacar no es solamente una virtud es el que obra al margen y en contra del querer de dios a eso es a lo a lo que se refiere y eso son los los ergatai adikias y describe entonces la condenación ekei allí estai jo claudmos 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 es el llanto cae brugmos ton odonton brugmos brugmos significa la mordida pero con mucha frecuencia se traduce por el rechinar de dientes es el crujir es el crujir de dientes que es la expresión de muchas cosas yo creo que es una imagen que todos la entendemos es la expresión de la impotencia la rabia y la desesperación juntas por tratar de traducirlo con palabras la impotencia la rabia la desesperación juntas caejo brugmos ton odonton por cierto este brugmos es el que da origen a la expresión que se utiliza en medicina el bruxismo el bruxismo viene de esta palabra brugmos es un problema en la mordida es como una especie de mordida permanente el bruxismo brugmoston odonton y odonton por supuesto son son los dientes ahí viene la odontología la ortodoncia poner ortos poner recto rectificar odontos los dientes la ortodoncia hotan entonces y allí será allí sucederá esta y del verbo eimi que indica también existencia clausmos o clausmos caejo brugmoston odonton el llanto y el crujir de dientes hotan obseste del verbo jorao obseste cuando veréis literalmente está en ese tiempo futuro cuando veréis traducimos de un modo más natural en subjuntivo cuando veáis Abraham Isaac y Jacob Abraham Isaac y Jacob caipantas tus profetas tus profetas y a todos los profetas ente basileia tuteu y más de pero vosotros egbalomenus exo pero vosotros egbalomenus para que nos hagamos una idea de lo fuerte que es ese verbo egbalo ese es el verbo que se utiliza muchas veces en la Biblia para referirse a la expulsión la expulsión de los demonios egbalomenus exo entonces imaginémonos esa escena es realmente pavorosa es el llanto es la tristeza es el crujir de dientes impotencia ira desesperación cuando veáis Abraham Isaac Jacob y todos los profetas es decir al pueblo elegido y os veáis expulsados fuera expulsados fuera una vez más destaquemos aquí está y más que segunda persona del plural y más sea vosotros eh os veáis expulsados fuera es es una imagen realmente impresionante pero repito que es la interpretación con la que me quedo es el modo propio de hablar está en el modo indicativo eso también lo repito pero es el modo propio de hablar de una exhortación vigorosa la vigorosa exhortación ¿y qué sucederá entonces? Kai exusin del verbo perdón hexusin heco del verbo heco que significa venir este vocabulario de Lucas hemos visto que es un poco más más elaborado eso lo hemos dicho varias veces Kai hexusin del verbo heco que es venir Kai hexusin apó y aquí vamos a aprender los puntos cardinales anatolé que realmente significa levantarse el levante disme que significa que el sumergirse el hundirse ¿ok? por eso de ahí viene la palabra occidente occidere en latín significa morir y entonces es el poniente es donde se donde se se pone se oculta el sol entonces anatolé es el levante disme es el poniente luego viene borraz y notos esos eran los nombres antiguos de vientos el viento típico que viene del norte se llama borraz y por eso empezó a indicar ese punto cardinal lo que nosotros llamamos punto cardinal algunos de nosotros recordamos que a los puntos cardinales se les llamaba en una época la rosa de los vientos porque los nombres más antiguos de los puntos cardinales no provienen sino del movimiento propio movimiento propio que tiene pues ya sabemos la tierra alrededor del sol pero nosotros lo vemos como si el sol se moviera entonces el levante y el poniente y como le das nombre a los otros puntos pues el borraz es el viento que típicamente viene de la región norte y el notos es el viento que típicamente viene de la región sur estos vientos se solían caracterizar el viento del norte por ser un viento frío y el viento del sur por ser un viento cálido de borrá viene boreal has escuchado la expresión aurora boreal la aurora boreal quiere decir la aurora que es que es propia del norte eso es lo que significa entonces ahí tenemos los puntos cardinales observemos que nuestro modo usual de nombrar los puntos cardinales siempre empieza por el norte creo que con alguna frecuencia decimos norte sur oriente occidente como formando una especie de cruz pero el modo usual de los antiguos dar los puntos cardinales era levante poniente y en griego borrás y notus es decir el viento del norte el viento del sur es interesante ellos nombraban de ese modo en el lenguaje más común actual sería oriente occidente norte y sur de esa manera lo nombraban lo cual aparece varias veces así por ejemplo en el apocalipsis puedes ver cómo se mencionan los límites de la de la ciudad santa y aparecen de ese modo es es interesante pero digamos es un poco una curiosidad ¿no? caixexusin a poanatolon caidusmon ¿cierto? y vendrán a poanatolon del oriente caidusmon del occidente caidusmon y del norte caidusmon caidusmon y del sur caidusmon y del sur caidusmon y del sur caidusmon y se recostarán literalmente se recostarán ¿no? y se recostarán o sea se sentarán aquí traduce se pondrán a la mesa en el reino de Dios en vacileia tu ceú caidus caidus eisin habrá hay eshatoi coi esuntai protoi y hay últimos coi esuntai protoi que serán primeros caidusmon eisin y habrá primeros coi esuntai y hay primeros ¿cierto? eisin es en presente eisin protoi primeros coi esuntai eshatoi porque esta última advertencia de nuevo de lo que se trata es sencillamente mira no te creas tan seguro porque tú te puedes creer de los primeros y quizás eres de los últimos no te creas tan seguro pero tampoco te creas tan condenado ni tan seguro que dejes de trabajar ni tan condenado te creas que digas ya no vale la pena hacer nada el consejo fundamental sigue siendo el mismo esfuérzate por entrar por la puerta estrecha por lo de San Agustín el que te creó sin ti no te salvará sin ti gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén un saludo y al de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos Gracias.